El IBEX 35 abre la jornada del miércoles con ascensos del 0,6% y desde los 8.187 puntos. Tras la primera hora de cotizaciones, incrementa estos ascensos hasta superar el punto porcentual y los 8.200 puntos. En la tabla de los 35 valores, Acerinox es la cotizada más alcista al repuntar más de 7 puntos porcentuales. Después Solaria, que avanza un 4%, Almirall y ArcelorMittal ganan más del 3% y en el lado de las pérdidas Fluidra pierde un 1,20 como el valor más penalizado del IBEX. En Agas, Siemens, Gamesa, Banco, Sabadell y CaixaBank son el resto de cotizadas que registran pérdidas, ceden menos del 1%. Apertura con subidas generalizadas para el resto de bolsas del viejo continente y con ascensos de hasta el 1% para el índice Eurostock 50 como el más alcista en una jornada en la que se mantiene la atención en la publicación del IPC de Estados Unidos que puede marcar el rumbo de la sesión y después de conocer ya el IPC adelantado de Alemania que se ha situado en el 7,4%. Wall Street cerró la jornada de ayer con una tendencia mixta y pérdidas del 0,26% para el Dow Jones Industriales en un contexto de dudas por parte de los inversores ante la posibilidad de que la subida de tipos pueda llevar a una recesión. Hoy la atención estará puesta en ese dato de IPC de abril que se espera igual o ligeramente inferior al de marzo. En los mercados asiáticos encontramos un cierre positivo para los principales índices, un 0,18% ha avanzado la principal bolsa de Japón mientras que el índice Shanghai Composite ha ascendido un 0,75% después de conocer la inflación de China que se ha situado en el 2,1% para el mes de abril. En el mercado de deuda pública la rentabilidad del bono español baja al 2,08% mientras que la prima de riesgo se sitúa en los 109 puntos básicos. Y en el mercado de materias primas el precio del petróleo Brent, el de referencia en Europa, se sitúa en los 105 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas el euro dólar estable en las 1,05 unidades al cambio.